Hoy es día de fiesta Ya que a paseo y se me cotipó La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé el jarabe con un tenedor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Estaba el señor Don Baco Sentadito en su tejado marrón Miau, 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 miau Sentadito en su tejado Haciendo punto de media Y zapatitos dorados marrón Miau, 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 miau Y zapatitos dorados ¿Cómo me pica la nariz? ¡Nariz! ¿Cómo me pica la nariz? ¡Nariz! Ya no la puedo resistir ¡Nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Nariz! Tu sanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duérmete cerca del radiador Pon las manos en los pies ¡Nariz! 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 ¡Nariz!